La abuela La noche es pa' que te vaya de fiesta La noche a que goza hasta que amaneca La noche es pa' que te vaya de fiesta La noche a que goza hasta que amaneca La noche no se hizo pa' dormir Ella se hizo pa' bailar Pa' rumbear y vacilar pa' que la goza La noche no se hizo pa' dormir Ella se hizo pa' bailar Pa' rumbear y vacilar pa' que la goza De Panamá, de Panamá, de Panamá, de Panamá Me tomó mi mamá Juana Y nos vamos para el mar con mi gente cubana Que no se me quede nadie de la tierra colombiana Costa Rica, Nicaragua, también la venezolana La tecla se fue buena y la rumba hay que copiarla Chile, Perú y Honduras, feliz de Guatemala Que no falten ni uno de mis people mexicanas A ti no vamos a bailar Que en la noche hay que gozarla La noche no se hizo pa' dormir Ella se hizo pa' bailar Pa' rumbear y vacilar pa' que la goza En la noche no se hizo pa' dormir Ella se hizo pa' bailar Pa' rumbear y vacilar pa' que la goza Cuero, 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 suénenmelo cuero Esto es reggaeton pa' que no baile el mundo entero Cuero, cuero, suénenmelo cuero Esto es reggaeton pa' que no baile el mundo entero Cuero, cuero, suénenmelo cuero Esto es reggaeton pa' que no baile el mundo entero Cuero, cuero, suénenmelo cuero Que esté en la factoría con un reggaetón de bueno Suelten los tambores, bom, 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 bom Tráiganme campañas, tequila y ron La noche está buena pa' formar un rumbón Con la factoría cantando reggaetón Quiero saber dónde están Los que están durmiendo pa' formarle un plan, plan Porque llegó la huila con todos sus clans DJ Crema, Chanda, Dinayo y Aldo Rang La noche es pa' que te vaya a decretar La noche es pa' que goza hasta que amaneca La noche es pa' que te vaya a decretar La noche es pa' que goza hasta que amaneca Esto es un dembow con diferente flow Desde Panamá pa' que lo goza el mundo entero La huila en la factoría junto a DJ Crema Y Panamá Music, el sello que pesa Agárrense de esta pa' que goce